SAKURA HIRAHIRA MAIORITE OCHITE YURERU OMOI NO TAKE WO DAKISHIMETA KIMI TO HARU NI NEGA Madoka Kaname y Sayaka Miki son chicas normales de secundaria con vidas regulares Pero todo eso cambia cuando se encuentran con Kyubei, un familiar mágico parecido a un gato Y Homura Akemi, la nueva estudiante transferida Kyubei les ofrece una propuesta, él les considera cualquiera de sus deseos Y a cambio se convertirán en una niña mágica, obteniendo suficiente poder para cumplir sus sueños Sin embargo Homura Akemi, una niña mágica, les insta a no aceptar la oferta Afirmando que no todo es lo que parece ¡Gracias por ver el video! Estar cerca de las chicas lindas con ropa linda es todo lo que Eruna Ishinomiya desea Dado que Mikagura High School tiene los uniformes más lindos Decide inscribirse en esta prestigiosa escuela secundaria conocida por sus clubes culturales Sin embargo, ella no se da cuenta de que unirse a un club es obligatorio Y los representantes de cada club deben luchar por un ranking ¡Gracias por ver la diferencia! Colegiala pacífica del día, temible asesina de monstruos de noche, Saiya Kizaraji lleva una vida dividida, equipado con una espada ceremonial que le dio a su padre para tareas sagradas, vence a todos los monstruos que se atreven a amenazar a su pequeña y tranquila aldea, pero demasiado pronto la realidad de Saiya y todo lo que ella cree que es verdad se ponen a prueba, cuando escucha a los monstruos hablar de un pacto roto, algo que no se sabe, y luego inesperadamente aparece un perro extraño, le pregunta a quien prometió proteger la aldea, curiosa por saber de lo que sucedería si rompiera esa promesa. ¡Suscríbete al canal! Después de que Germania invadiera un país vecino en 1939, Europa se convirtió en una guerra devastadora. Durante la guerra, Germania apuntó al débil país al fino de Elstanz. Con un ejército muy superior y habiendo alcanzado un éxito profundo al principio de la guerra, se esperaba que Germania conquistara a Asi con facilidad. Las cosas solo empeoran para el pequeño país cuando los soldados alemanes capturan a su princesa, Orfein Fein Federica Boststein, mientras se dirige a una reunión crucial con Britannia. Sin embargo, cuando una moción de transporte alemana con currete sale mal, Izeta, la última bruja viva, escapa. Cuando reconoce a la princesa Fein desde su infancia, Izeta la rescata de los soldados alemanes haciendo uso de sus habilidades mágicas. Osawa Mari es una fotógrafa japonesa que actualmente trabaja en Shanghai. China, junto con su compañera Mino, busca posibles historias de interés periodístico en toda la ciudad. Cuando ocurren eventos extraños en un festival local, Mari y Mino investigan de inmediato. Rápidamente los dos están inmersos en una batalla entre desconocidos hombres enmascarados y una extraña mujer de cabello blanco. Justo cuando Mari está a punto de ser atrapada en el fuego cruzado, aparece una vieja amiga llamada Kanan y le ayuda a escapar, pero pronto se desarrolla un siniestro complot sobre un virus mortal. Y Kanan se entera de que debe enfrentar su pasado si quiere tener alguna posibilidad de detener al autor y salvar a sus amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Shio Ogura Shio Ogura es una estudiante japonesa de secundaria que visita Taiwan en un viaje escolar cuando es repetidamente atacada por monstruos. También llegan agentes conocidos como Asian Holders de la agencia gubernamental Dio Jio, que impuñen armas infundadas con los espíritus de personajes históricos. Se revela que Shio también es un I-Gen Holder cuando el alma de Oda Nobunaga despiértase después de que ella intenta rescatar a un amigo. ¡Suscríbete al canal! La ciudad de academia llena de estudiantes está a la vanguardia del avance científico y el hogar del programa de desarrollo ESPER. Los 7 Spurs de nivel 5 son los más poderosos en Ciudad Academia y el tercero entre ellos es el estudiante de secundaria Mikoto Misaka, un manipulador de electricidad conocido como Terrelgun. Cuando comienzan a ocurrir incidentes extraños en toda la ciudad, encuentra que cada crimen está relacionado con el escurridizo Levelooper, un diapositivo legendario que supuestamente aumenta el nivel de Spurs de su usuario. A medida que la situación sintetifica se hace evidente que hay más en el nivel superior de lo que parece y que Ciudad Academia puede ser un lugar mucho más retorcido que la glamurosa utopía que parece ser. Rinka Uruchiba trabaja tiempo parcial como camarera para ayudar a su padre desempleado. Según todos los informes, su vida en Tokio es relativamente normal, pero su sentido de la normalidad comienza a desvanecerse cuando inexplicablemente ve un pingüino volador un día. Al perseguirlo hasta la cima de un edificio se encuentra con más sorpresas, incluido peces dorados voladores y otra persona. Un compañero de clase llamado Kiotaro Asuma, que también puede ver estas cosas extrañas. Después de que Rinka se desmaña, cuando un pez dodao la atraviesa, despierta a un esper con la capacidad de eliminar su cuerpo a través de materia sólida. ¡Gracias! Amane Todoroki es una joven que es directa pero también irreflexiva. Ella hará todo lo posible en todo y dirá, no sé cómo responderte si me preguntas si esto se puede hacer, simplemente creo que sí, si no, nada comenzará. Ella se atasca fácilmente en su pensamiento, pero también puede moverse fácilmente por algo pequeño y comenzar a llorar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.